¡Pero yo ni puedo! ¡Para ser sincero, yo ni quiero! ¿Qué fue eso? Ay, oh my god, esto... Ay, de haber sabido que esto no sería así, mejor me quedo a vivir. ¿Por qué esto no es justo? ¡Oh! Ustedes dicen que sea policía, y lo cumpliré. Ok, empecé pratoleando en el cuarto de las maravillas, o sea, mi cuarto. Pero... ¡Miren! ¡Oye tú! ¡Alto ahí! ¡Ey, ustedes! ¡No se permite robar! ¿Quién no saben quién es la madre de ella? Pero estamos jugando. ¿Qué? ¿Eso es cierto, pequeña? ¡Sí! Oh, oh, perdón, una disculpa, de verdad, una disculpa. Ya me estaba poniendo cómoda cuando recibí una llamada. ¿Hola? Policía, ¿qué se le ofrece? ¿Cuál es su emergencia? ¿Están robando un banco? ¡Allá voy! ¡Shh! ¡Shh! Estoy enfrente del banco, necesito refuerzos. ¡Refuerzos, rápido, refuerzos! ¡Rápido! Al final no llegaron los refuerzos. Pero... ¡Oye! ¡Iré sola! ¿Qué? ¿Qué? Pero aquí no hay ningún banco. ¿Qué? ¿Es en serio? ¡Hola, mis amigos! Bueno, no importa. ¡Tan, tan!